opa amigos que tal el veranito mucho calor verdad yo no porque siempre voy desnudo de cintura para abajo y eso refresca de cojones nunca mejor dicho vaya huevazos hoy aprenderemos a hacer un armario de cultivo del interior con mucha paciencia siguiendo las instrucciones al pie de la letra ya tenemos montado nuestro armario de scoreboard no ese no lo otro nos haría falta un buen extractor unos reflectores y una buena iluminación para que nuestra planta crezca feliz ni poca vaya mierda mucha una bombilla de 400 vatios será lo mejor también necesitaremos un buen palastro y unos ventiladores sencillitos no os paséis con el viento y si no la planta se estropeará y por último y lo más importante plantar maría no como yo que no sé qué coño he hecho qué le pasa a las palomas y la verdad es que están un poco raras y tú cordín flan a ella quien llamas tu gordo paño mierda para para esto aprovecho este marco tan incomparable para anunciaros que la revista cáñamo cumple 200 números uno detrás de otro tenéis que leerla salen fotos muy chulas de plantas así de grandes como yo y todas las cosas que nos interesa hasta luego y todos y ah 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 ah